Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Por aquí la amigocha dándoles una sorpresa. Vamos a apagar todo. Quiero que me acompañen porque estoy preparando todo para mi taller de manualidades mañana. ¿Ok? Quiero mostrarles todo lo que vamos a hacer. Miren, este es mi libro. Ese es el libro que yo voy a estar usando mañana. Y voy a estar usando una de las manualidades. ¿Ok? La manualidad que vamos a hacer ahorita, que la voy a hacer aquí con ustedes, es esta. Es esta manualidad. Esta es la manualidad que vamos a hacer. Está en la página 71 porque yo sé que hay varios de ustedes que tienen este libro. Página 71, lección 33. Se llama El Libro Sin Palabras y se lo voy a enseñar a ustedes. Hoy, ha de cuenta que ustedes son las niñas del salón. ¿Alguna vez le han dado una clase de escuela dominical, mis chicas? Bueno, se la voy a dar a ustedes. Besos para su bebé. Bueno, mis chicas, miren. Esta es la lección para el maestro. Yo les doy una introducción de lo que ellos tienen que decir. Luego les doy el versículo clave. Luego les doy el propósito y la aplicación de esta manualidad. Les doy los materiales y lo que van a necesitar aquí es cartulina. O papel negro, rojo, blanco, verde, amarillo y azul. Pegamento. Un tubito de papel higiénico, grande o pequeño. Ojitos y marcador. Y limpia pipa creo que es. Limpia pipas. Y aquí está todo el procedimiento. Solamente uno. Aquí está todo el procedimiento. ¿Por qué lo imprimí a blanco y negro? Para que fuera más económico y fuera más accesible a ustedes. Entonces, el boom de este libro es esto. A ver, Rebeca, muéstrale a las chicas cómo se usa este libro. Miren, chicas. Este libro tiene un código acá. Este código de QR. Entonces, ustedes lo van a escanear y se va a aparecer el video mágico de la manualidad. ¿Dónde está tú? Ahí está. Entonces, ponen la cámara del teléfono o del celular. Y allí, miren. Allí aparece algo como amarillito. Le dan clic. Y le sale la manualidad. Le dan clic. Y ahí sale la migocha explicándole. Déjenme, le bajo volumen porque no quiero. ¿Dónde le bajo volumen, mamá? Porque no quiero que me vayan a dar este... Copy, copyright. ¿Ok? Les enseño todo el proceso de la manualidad. Miren. Todo lo que tienen que hacer. ¿Sí ves? ¿Ese libro es suyo para nosotras? Sí, este es mi libro. Este es mi libro. Yo lo hice. Mi alma hermosa. Yo lo escribí. Me demoré un año porque tuve que hacer todas estas manualidades. Todos son 52 manualidades. 52 manualidades. Me tomé el tiempo de hacer las 52. Cada tema. Cada video. Para ustedes. Por eso les digo que soy feliz. Soy contenta. Porque, bueno, es un libro solamente para maestros cristianos. ¿Lo pueden hacer? ¿Ya? También, sí. Lo pueden también hacer los... Secular. Pero hoy yo les voy a enseñar a ustedes. Vamos a hacerlo miniatura. ¿Sí? Vamos a hacer esta manualidad de miniatura. Miniatura. Este yo lo preparé para mañana. Mañana vamos a hacer dos manualidades en ese taller en Monterrey. ¿Y qué creen? Ahorita me acabo de hablar el editor. Mi editor se llama Patmos. Este es el editor, miren. El que publicó. O sea, el que me contactó. El que me dijo queremos hacer esto contigo. Vamos a imprimir el libro. Este libro está en todo Latinoamérica. Estados Unidos, Latinoamérica. Creo que Europa también. Bien, este es el que me está llevando a Monterrey, el que me llevó a Ciudad de México, el que me llevó a Toluca. ¿Y qué creen que me dijo? ¿Dónde están las panameñas? ¿Dónde están las panameñas, mis amigotras panameñas? Pues me dijo... Pues me dijo... Ya estoy como la chismosa. Y me dijo, me dijo que me querían llevar a Panamá para un taller. ¿Dónde puedo conseguir el libro, mi Silvia hermosa? Lo venden en Amazon, pero también en la librería cristiana local de tu ciudad, en tu librería cristiana local. Tú preguntas por este libro. Tómale captura de pantalla. Pregunta por ese libro. Y la librería local te lo va a conseguir. ¿Ok? Tú le dices, mira, necesito ese libro. Lo más seguro es que ya lo tengan allí. Si no lo tienen, entonces ellos te lo consiguen por ti. Te lo mandan a pedir. Ahí les dejo ese dato. Entonces, las panameñas... Este... Ay, gracias. Ese libro ya salió hace tiempo, pero... Miren, me acaba de decir el editor que van a volver a imprimir el libro porque se ha agotado. Porque se ha vendido mucho. Yo quiero hacer uno secular. Pero este editorial es una editorial cristiana. No sé si hacen libros seculares. Les voy a decir. Si están interesados. Y les pongo como... Como libro para damas. Como... A ver, díganme ustedes. Si hacemos un libro para mujeres con un mensaje cristiano. Bueno, eso podría ser. ¿Qué piensan? Con una enseñanza cristiana. ¿Les gustaría algo así? Dame el nombre. Claro. Tómale la foto, mi Gloria hermosa. Si pueden, ¿no? Guía de manualidades bíblicas para niños. Para niños. Para que las maestras le enseñen a los niños. Y todas las manualidades que están acá. Todas. Es con reciclaje. Todas. Si en Argentina, en Panamá, en Chile. Ve a tu librería cristiana. La que tengas en tu ciudad. Y le dices. Tómale foto al libro. Y dile. Mira, ¿tienes este libro? Si no lo tienen. Ellos lo consiguen por ti. Pero aquí se me está ocurriendo. La idea de hacer uno para damas. Para mujeres con una enseñanza bíblica. Es fácil. Se lo voy a proponer. Oren ustedes. Se lo voy a proponer a mi editor. ¿Y qué tal, mi chica? Sería chévere, ¿no? Para mujeres. Para mujeres. Como nosotras. ¿Les gustaría eso? ¿Qué me dicen? ¿Verdad que sí? Con una. Claro. Que enaltezcan a las mujeres. Comiencen ahora. ¿Dónde están mis mujeres de oración? Desde Perú. Muchas gracias por todas tus manualidades. De nada. Acuérdense, mis chicas. Que yo les dije a ustedes que mi deseo era ser misionera. Ayudar a mucha gente. Y con este libro, créanme que yo he sido bendecida porque me han escrito, me han dicho. En este taller, en el de México, que hicimos en enero, fueron más de 300 maestros. Más de 300. Ahí conocí a muchas amigochas. Miren, le voy a echar pegamento a todo el tubito. Voy a hacer una miniatura, ¿ok? Ahí conocí a muchas amigochas. A muchas amigochas conocí allí. Estaban todas lindas, todas contentas porque a mí me siguen muchas, pues, niñas, adolescentes me siguen y también me siguen muchas señoras adultas. Y hay otras que no entran a la edad ni de señora ni de niña así como yo. Bendiciones. Desde Panamá, mi Yulia. Mira, estaba diciendo que parece que me quieren llevar a Panamá. La editorial. Mire, yo estoy pegando el amarillo y no el amarillo. Va primero el negro, mis chicas. Negro. Ya me estoy aquí confundiendo con ustedes. Mire, primero va el negro. Y yo las voy a... Hoy les voy a enseñar a ustedes a que se porten bien. Aquellas que son traviesas. Que el señor les ha estado hablando su vida y ustedes no, no, no. Bueno, hoy a través de la amigochas van a recibir palabra de Dios. Así que prepárense. Si me aman, escuchen lo que les tengo que decir el día de hoy. ¿Quién se va a... ¿Quién se va a quedar a escuchar? Ahora, les estoy diciendo a las que no son cristianas. A ver. ¿Quién va a decir yo, Yusmari? No, pero me voy a quedar a escuchar lo que tú dices. Eso hoy es para ti. Solamente para ti. Lo estoy pegando con silicón para que sea más rápido, ¿ok? Te va negro, va rojo. Luego va el blanco. El blanco. Y lo voy a hacer en miniatura. Este lo voy a hacer con ustedes. Y le voy a mostrar todo lo que llevo para mañana porque llevo regalitos. A mí me gusta dar regalitos. Yo soy de las que voy a enseñar y me gusta dar regalitos. Así que las que van a estar mañana ya, si estás tú aquí, voy a dar regalo. Así que prepárate. Ah, sí, a mí sí. Me gusta regalar. Siempre he sido así, me encanta. Entonces, si me quieres, escucha lo que hoy tengo para ti. Bendiciones desde Costa Rica. Me encanta el reciclaje. Ay, gracias. Mis chicas, y yo hice este libro pensando en las maestras que no tenemos posibilidad económica de comprar un material. Entonces, yo por eso hice ese libro para ustedes. Entonces, pero hoy, con ustedes aquí, que ustedes siempre me ayudan con la creatividad. Hoy, el señor ha puesto en mi corazón hacer uno para mujeres. Pues, es trabajar, si me demoré en el del niño, de los niños, un año, ¿cuánto me iría a demorar en este? No importa. Pero por ustedes lo hago. Y si es lo que el señor quiere. Ay, me dijo el editor, entonces, que el libro se ha agotado. En Colombia se agotó el libro. Que ha sido de mucha bendición y que están pensando imprimir más porque ya se quedaron sin. Entonces, eso es muy bueno. Él dice que eso es muy bueno para una editora, una editorial. Y eso es gracias a Dios y a ustedes. Yo me quedo, mi Yolita, si es que, a escuchar. Bendiciones desde Texas. Yusmar, imagínate que para Colombia no venden la pistola de silicón que tú tienes. Awww, ya buscaste. Ya buscaste. Y otra, otra parecida no la venden. Entonces, miren los colores, ¿ok? Miren los colores. Si tienes cintitas, puedes usar cinta. No necesitas usar papel. Yo, porque la negocia, ustedes saben que me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a hacer unas alitas, ¿ok? Voy a doblar de esta forma. Y voy a hacer un corazón por ambos lados. Un corazoncito. Miren. Y lo vamos a pegar acá. Donde pegué toda la cinta. Allí es que voy a pegar. Este es de niños, acuérdense. Pero yo les voy a enseñar a ustedes. Así que tienen que esperarse hasta que termine para darles la enseñanza. Buenas tardes. Un mundo poder saludarte nuevamente. Bendiciones, bendiciones. Necesitamos limpia pipas, pero también puedes usar cualquier tipo de... De... Yo creo que el rojo. Pues le voy a poner blanco. Un alambre. Acuérdense que yo les he hecho las antenitas de las mariposas. Esta es una mariposa. Y ya les voy a explicar. Yo escogí todo esto, mis chicas. Lo escogí. Todo tiene un propósito. Cada manualidad tiene un propósito. Y ya les voy a decir por qué escogí. Miren, las antenitas. Ahora los ojitos. Voy a escoger dos ojitos pequeños. Y vamos a pegarle los ojitos a la mariposa. Uno. Y dos. Ahí está. Y finalmente vamos a apagar la pistolita porque ya terminé con esto. Ahorita les voy a enseñar lo que tengo acá en esta caja. Que es para los maestros de Monterrey. Y vamos a agarrar un marcador. Y le voy a hacer una pequeña boca. Feliz a mi mariposa. ¿Por qué escogí una mariposa para esta manualidad? Bueno, mis chicas. Yo escogí una mariposa por el sentido que tiene la mariposa. Acuérdense que la mariposa, antes de ser mariposa, ¿qué es? Es una oruguita, ¿verdad? Entonces, esta mariposa, todos los colores que está acá. Esta se llama la mariposa de la salvación. La mariposa que trae paz y la mariposa que trae cambios a tu vida. Así como cambia la mariposa desde una oruguita a una bella mariposa, así son nuestras vidas. Nosotras somos oruguitas. Esa que está ahí, tú que me estás viendo, que aún no conoces a Cristo en tu corazón, tú todavía sigues siendo una oruguita. Tú no has sido transformada por el poder de Dios. Y no es de que no lo siento, mi chica. No es de que, no, yo no siento, yo no siento ser cristiana. Los cristianos son aburridos. ¿Ustedes ven que yo soy aburrida? ¿Ustedes ven que yo me limito de muchas cosas? No, yo soy feliz. Pero el entregarle tu corazón al Señor es una decisión. No es, tú no esperes sentir algo sobrenatural que viene y que hay. No, no, no esperes. Es una decisión. No importa si tú eres joven, no importa si tienes tus 30, si tienes tus 40, si tienes tus 80 años, tus 76 años. Tú, mientras tengas vida, todavía hay esperanza. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, eres como una oruguita. Todavía te estás arrastrando y arrastrando y no has podido volar. No te has podido transformar porque no has tomado esa decisión de entregarle tu corazón a Dios. No es de que lo vas a sentir, es decisión. Decisión de que quieres continuar tu vida como la llevas hasta el día de hoy. Con tus problemas, con tus necesidades, con tus angustias. Bueno, no le hago mal a nadie. Pero no se trata de eso. Se trata de que tu corazón, tu vida, tu alma se la entregues al Señor. Miren, lamentablemente, mis chicas, es la verdad, amigochas. Hay dos caminos. El de la vida al cielo y el de la muerte al infierno. No son mitos. Es la realidad. No hay libro más antiguo en este mundo que es la Biblia. Y la Biblia se ha comprobado que es la palabra del Señor. Y no pasa de moda. Hasta el día de hoy es el libro más vendido en el mundo. Tu vida es como esto. Tú eres una oruguita. Dice la palabra del Señor que el pecado, el color negro, está completamente en nosotros. La oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida está en oscuridad. Todavía no podemos andar en esa luz. No podemos ver las cosas bien. No podemos ver las cosas claras. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en oscuridad. Dice que el negro es el pecado. El rojo es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesús se pudo haber bajado de esa cruz. Pero Él se quedó allí por amor a ti y por amor a mí. Y cuando nosotros creemos en ese sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos limpia de todo pecado. Y nuestro corazón es blanco como este color. El verde significa que cuando yo le entrego mi corazón al Señor y el Señor me lo ha limpiado en la tierra, yo voy a caminar con Dios. ¿Qué significa eso? En obediencia, hacer las cosas bien, necesito ir a la iglesia, escuchar de la palabra, asistir y tratar de edificarme. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido moradas celestiales. ¿En dónde? En el cielo. Calles de oro, mar de cristal para ti. ¿Y cuándo eso va a suceder? Cuando tú le entregues tu vida al Señor y estés completamente en el cielo. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que a mi hermano me lo mataron? ¿Se acuerdan que les dije que me dolió en el alma que a mi hermano le quitaran la vida siendo tan joven? ¿Saben la paz y la tranquilidad que yo tengo? Es saber que mi hermano está en la presencia del Señor. ¿En el cielo con quién? Con Dios. Porque Él voló, 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 se le acabó la tristeza, se le acabó el dolor y Él está ¿dónde? En la presencia del Señor. Así quiero verte a ti, amigocha. Si tú me quieres ver a mí y no tenemos la oportunidad de conocernos en este mundo, nos vamos a ver en el cielo. Pero para eso tú necesitas entregarle tu corazón al Señor. Y cuando tú llegues al cielo y el Señor te pregunte, a ver amigocha, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Tú le vas a decir, porque yo tengo la llave. Y esa llave se llama ¿quién? Jesús. Dice que no podemos entrar al cielo si no es a través de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Y ese es Jesucristo. Nosotros al principio cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva teníamos una relación con Dios. Vivíamos en comunión con Dios. No había tristeza, no había dolor. Pero ¿quién se metió, mis chicas, en esa relación? ¿Quién destruyó? No fue una manzana. No, no fue la fruta. ¿Quién fue? Satanás destruyó esa relación con Dios. Y nos dividimos. Ya no teníamos esa relación con Dios. El Señor se apartó de nosotros. Necesitamos a alguien que volviera otra vez. ¿A qué? A unir esa relación. Y ese es solamente Jesús. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, tú todavía estás así. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes una relación con Dios. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, mi amigo Chabella, si tú quieres aceptar ese regalo de salvación, el día de hoy, yo te pido que cierres los ojos y que pidas con tu corazón y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Lávame con tu sangre preciosa. Hoy te entrego mi vida y te entrego mi corazón a ti. Gracias por hablarme. Gracias por abrir mis ojos, por abrir mi mente, por abrir mi corazón. Yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ir al cielo contigo. No quiero ir a otro lugar solamente contigo. Entra a mi vida. Pon el sello de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida, mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, amigocha, ya eres una mariposa. Eres una hermosa mariposa que ahora puedes volar el momento que quieras porque vamos a estar en la presencia del Señor. Era una carga que yo tenía. Yo quería compartirlo contigo. Yo quería explicarte el plan de salvación porque yo sé y como les dije, yo estudié para ser misionera. Yo estudié para ir y servir, pero lo estoy haciendo a través de una cámara. Y yo sé que te estoy llegando ahí en Argentina, ahí en Panamá, ahí en Chile, ahí en Ecuador. Yo lo sé. Y porque te amo, amigocha, porque te amo, es que te digo esto. Porque no quiero llegar al cielo y que el Señor me pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué no le hablaste a esas amigochas de Dios? ¿Por qué no le hablaste a María? ¿Por qué no le hablaste a Olga? ¿Por qué no le hablaste a Sonia? ¿Por qué no le hablaste a Rocío? ¿Por qué no le hablaste a Tati? ¿Por qué no le hablaste a Petra? ¿Por qué no le hablaste a Vicenta? ¿Por qué no le hablaste a todas esas gente? Yo quiero decir, yo sí le hablé. Y tú escuchaste hoy el plan de salvación. El coro que les voy a enseñar a los niños mañana es este. O negro, ey, no canto, no canto, no tengo voz de artista, pero les voy a enseñar esta canción para la que quieren cantarle a sus nietos esta canción. Oh, negro, negro fue mi pobre corazón. La sangre de Jesús me limpia, qué bendición. Ahora blanco, si estoy con Cristo siempre yo andaré. Por calles de oro yo sé, por calles de oro yo sé, que con Cristo yo andaré. Esta era tu vida antes, amigocha. Hace unos segundos atrás esta era tu vida. Oh, negro, negro fue mi pobre corazón. La sangre de Jesús me limpia, qué bendición. Ahora blanco, si estoy con Cristo siempre yo andaré. Por calles de oro yo sé, que con Cristo yo andaré. Por calles de oro yo sé, que con Cristo yo andaré. Dice mi Rita, qué lindo mensaje, mi estimada amiga, que el Señor, que el Señor de la gloria te continúe bendiciendo, te mandamos y tenemos una responsabilidad muy grande. Ustedes están aquí y yo necesitaba decirles esto y esto es lo que voy a estar enseñándole mañana a los maestros y miren lo que les voy a enseñar. Miren lo que les voy a llevar. Vamos a hacer esta manualidad y vamos a hacer esta también. Son dos manualidades que les llevo a los maestros para los niños, ¿ok? Pero esta es mi cajita que hicimos acá. La voy a llevar, llevo tijeras, llevo dos rollitos de papel, una esfera navideña porque la vamos a estar usando, un marcador y mi guante para cantarle la canción que le canté ahorita a ustedes. Me voy a llevar mi pistolita de silicón, la voy a cargar muy bien porque mañana salgo temprano y voy a llevarme, miren lo que llevo para regalo, ¿ok? Este no estoy segura si llevarlo porque quiero comprar otras cositas, ahorita voy a ir a Walmart a comprar otras cosas. Miren, esto es de regalo. Entonces lo que yo hago es que yo doy el taller y a medida que hago el taller yo voy haciendo preguntas y las que responden, los pongo una mesa llena de regalos y ellas escogen. Llevo tapabocas, pañueletas, más tapabocas. Llevo estas libretitas que son para anotar, miren qué bonito. Esto dice, Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo, dice esta libretita. Y esta dice, esta dice, deja, haz todo y este es el versículo clave del taller. Dice, y todo lo que hagas, hazlo con amor. Ese es mi versículo de mi página, de mis redes sociales. Y todo lo que hagas, hazlo con amor. Mira, sin querer agarré una libretita de esa. Más tapabocas. Llevo muchos lápices o bolígrafos. ¿Cómo le dices tú? Nosotros le decimos lapiceros. Estos son lapiceros, mis chicas, miren. Lapiceros que llevo para regalar. Yo hago preguntas y la que conteste, ¿cómo quisiera hacer eso aquí en las redes sociales? ¿Quién responde? Un lapicero. Mira, entonces mañana yo voy a hacer preguntas, yo pongo todo esto en la mesa, lo adorno muy bonito y lo hago. Llevo para los hombres, claro que sí, herramientas. Si va un maestro, un maestro hombre. Imanes. Miren estos imanes tan bonitos. Llevo más lapiceros de cactus. Miren este tan lindo. Miren, qué bonito. Este escribe precioso. Miren estas de piña. Miren. Qué hermoso. Gracias por compartir. Hermoso todo lo que hace y más lo que interpretas. Tan bellos estos lapiceros. Miren esto para los hombres. De guitarras. De guitarras. Tan bonito, ¿verdad? Estos los voy a llevar. Aquí hay más lapiceros de flores. Y de cactus. Estos de sirena. Que estos los compré en la tienda del dólar. Los otros los mandé a pedir por Amazon. Saludos desde Chile. Dios le bendiga. Junto a su familia. Y un abrazo. Ay, gracias. ¿Cuándo nos enseñan? ¿A los lapiceros? Ay, amigocha. No sé porque estos los compré. Tendría que ver cómo se hacen estos lapiceros. Estos que son de la tienda del dólar. Miren. Diamantes. Y estas. Adivinen qué es esto. Son curiosos, miren. Me voy a poner uno de cada color. Adivinen qué son. A ver, ¿quién me dice qué es esto? A ver, ¿quién responde? ¿Quién sabe qué son? Mira, hay rosado. Hay verde. De estos tengo mucho. Y mira este. ¿Quién sabe qué son? Esto, mis chicas, es... Un lapicero. Mira, mira. Un lapicero. Chévere, ¿verdad? Estos son lapiceros como en forma de pintura. Había otro. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Un labial. Están estos. Que estos son chéveres. Ay, se salió. Qué bueno que lo abrí aquí. Miren. Miren. Qué cosa más bonita. Ah, es que se abren. Vamos a meterlo acá. A ver si se va. ¿Será que se ve? Estaban rotos o qué? No mal me di cuenta. Esto lo mandé a pedir por Amazon. Vamos a hacerle presión aquí. Ahí está. Miren. ¿Vieron qué bonito? Entonces, cuando tú terminas, lo cierras de esta forma. Como cápsulas. Escribe y lo cierras. Tengo que revisar que todos estén... Todos estén bien. Se me salen. Qué bueno que me di cuenta acá. Que se le presiona acá. Ya, ahí. Ahí, a lo mejor. Yo di de estos. O no, estos no di. No sé si di de estos en la Ciudad de México. Miren. Estos. Qué bueno que me di cuenta. Los voy a revisar ahorita todos. Y estos. Que son como... Como una inyectadora. Miren. Son curiositas, ¿verdad? Sí, a mí se me hicieron bonitos. No sé. Y entonces, esto se escribe. No sé si se... Este no lo sé, pero... Ahí está. Tiene un botoncito acá. Y se... Miren el botón. Este se me hizo muy práctico. Son como inyectadoras. Me pareció lindo. Voy a revisar. Pero estos me encantaron. Estos los pedí en Amazon. Todos estos los pedí en Amazon. Para mis amiguchas. Es que yo las trato a ustedes como reinas. Sí, señor. Pégale. No. No es con silicón. Es que el... El último. Tiene que entrar a presión. Mira. ¿Sí ves? O sea, como que está suelto. Nada más es de meterlo. No... No está roto. Solamente que antes de entregarlo. Sí me encantaría. Pues que no lo vayan a abrir. Y que salga... Por ahí como me salió ahorita el otro. ¿Verdad? Todos estén... Bien puestos. Miren. Estos me parecieron hermosos. Entonces sí, mi chica. Yo a ustedes las trato como reinas. Como las... Como son lo que son. Las hijas de Dios. A partir de ahora. También lo tengo. Dice Rosa. Entonces si todo esto... Va mañana para Monterrey. Oren por mí. Ahora sí. Mañana nos vemos. Porque yo les voy a estar subiendo videitos. Para que vayan y los vean. Ok. La que quieren el libro ya saben. Aquí está. Sí. Pero para que no se salgan. Dice Carmen. Ah bueno. Sí. Le agrego un poquito. Mi Carmen hermosa. Gracias. Buenas tardes amigocha. Dice Dori. Saludo. ¿Cuánto sale la caja? Esta caja. No. Esta caja yo la hice. Yo compré todo aparte. Cada cosita la... Yo voy comprando. Durante el año mis chicas. Yo voy comprando. Cositas que yo veo que ustedes les pueden servir. Yo lo guardo. Porque algún día lo voy a usar. Y miren. Algún día lo voy a usar. Entonces yo mando a pedir. De este llevé a Ciudad de México. Le regalé a las amigochas de allá. Y a Toluca. De estos. De estos. De estos. De estos. Y creo que de estos también les di. A las amigochas de Ciudad de México. Les llevé tapabocas. Les llevé muchas cosas. Muchas cosas les llevé a las amigochas. A las amigochas de allá. Porque pues a mí me gusta compartir con ustedes. Y no me cuesta nada. No me duele gastar un poquito. Porque. Yo soy amante de los lapiceros. No sé. Pero a mí me encantan los lapiceros. Y si puedo compartir con ustedes. Yo lo hago con mucho cariño. Y mucho amor. ¿Ok? Mañana estaremos. Mandándole videitos por allí. Para que ya saben que me tienen. Que comentar. Para saber. Lo que dicen. Las quiero. Las quiero muchísimo. Hicieron la mejor decisión de su vida. Entregarle. Su corazón. Adiós. Mis maripositas bellas. No sé si decirle. Amigochas. O. Mis maripositas. Si aceptaste a Cristo. Hiciste esta oración. Pongo una mariposita en el comentario. Pongo una mariposita. Y dime. Yo lo hice. Para yo saber. Que tú le entregaste tu corazón. Hoy a Dios. ¿Ok? Entonces me pones una mariposa. De comentario. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Me voy. Porque tenemos una reunión. En la iglesia. Y oren. Si quieren un libro. Para mujeres. Con un mensaje especial. Para tu vida. Oren por eso. Voy a hablar con el editor. Se los prometo. Que hablaré con mi editor. Y Dios. Las va a escuchar a ustedes. Así que. Ustedes orarán. Para que salga ese libro. ¿Ok? Las quiero mucho. Chao.